Ulises El Archie Solís es un ex boxeador mexicano nacido en Jalisco, Guadalajara, que fue campeón mundial minimosca por parte de la FIB en dos ocasiones. En su primer reinado logró defender su cinturón ocho veces, mientras que en el segundo pudo defenderlo una sola vez, debido a un suceso bien desafortunado ocurrido en el 2011. La segunda vez que El Archie consiguió ser campeón mundial, no perdió su cinto de la FIB arriba del ring, al contrario, lo perdió abajo de este a causa de una terrible lesión en la mandíbula. Esta lesión constó de una fractura doble que incluso le provocó a Solís la pérdida de varios dientes. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con El Canelo? Pues según las acusaciones del Archie, Álvarez fue el causante de su fractura en la mandíbula. La versión de Solís dicta que El Canelo, antes de darle la paliza, le preguntó por qué andaba saliendo con su mujer. Acto seguido le propinó varios golpes que lo mandarían al hospital y lo dejarían internado ahí mismo por unos cuantos días. Desde que surgió toda esta polémica, El Canelo siempre aseguró ser inocente, nunca reconoció haber sido él quien golpeó a Solís y por esto mismo la controversia creció aún más. El afectado terminó demandando a Saul Álvarez por varios millones de dólares, pero en el 2015 ambas partes pudieron concretar un acuerdo económico y la demanda fue retirada. Ahora bien, en cuanto a mi opinión, obviamente ni yo ni nadie puede asegurar que El Canelo fue el agresor de Solís, sin embargo yo pienso que sí fue él, pues lo cierto es que alguien le dio una paliza al Archie y obviamente tuvo que ser alguien que sabía pelear muy bien. No cualquiera puede romperle en varias partes la quijada a un boxeador que es campeón del mundo, y dudo mucho que alguien de su peso pudiera causarle todo ese daño al Pugil Mini Mosca, por lo que para mi tuvo que haber sido alguien más pesado, pero insisto, esta solo es mi opinión, realmente nunca pudo comprobarse quien lo hizo. Toda esta historia tuvo un final muy lamentable, y es por ello que decidí hacer este video, por el triste final que tuvo la carrera de Ulises Solís. Como mencioné al principio, la federación le puso una fecha límite para volver, y al no poder regresar antes de la fecha establecida, le fue retirada su faja mundial Mini Mosca y nunca pudo recuperarla. Su carrera se vino abajo debido a que la lesión le afectó demasiado, tuvo dos peleas más. La primera la ganó por knockout, pero en la segunda cayó noqueado ante Edgar Sosa, y tras esa derrota mejor optó por retirarse. Lo que noté sobre esta última disputa, fue que Solís subió de división, una decisión totalmente errónea a mi parecer, si tomamos en cuenta que venía saliendo de una lesión muy importante. Siempre que se sube de categoría, la pegada por parte del rival también aumenta, y por consecuencia los porrazos recibidos son más fuertes. Pero bueno, aquí la opinión más importante la tienes tú, ¿crees que el Canelo fue el autor de dicha paliza? Y si este es el caso, ¿crees que esto echó a perder la carrera del Archie Solís? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.